La Dirección Regional del Área Rectora de Salud en la zona sur del país llevará a cabo este año una serie de actividades con el objetivo de promover la salud y evitar los vicios. Se trata del proyecto Libre de Humo que busca realizar actividades de ciclismo y atletismo para motivar a la población. Es parte de un proyecto regional, que es la región Brunca Libre de Humo de Tabaco, donde se van a realizar actividades de ciclismo y atletismo recreativas, van a contar con camisetas, van a tener su medalla, las personas que realizan los recorridos, teniendo en cuenta que son recorridos cortos, son actividades recreativas que van a tener estos estímulos y van a contar con seguros, van a tener hidratación, van a tener las frutas, van a tener todo lo que tienen, cualquier carrera importante, pero la idea es que la gente vaya acercándose a la actividad física y que vayamos haciendo un poco de promoción de la salud, que vayamos encontrando la importancia de no fumar y de hacer actividad física para evitar otras patologías. Las actividades se desarrollarán en toda la región, comenzarán en Corredores realizándola en la cuesta el 9 de abril, luego será en Buenos Aires el 24 de abril, mientras que en el Cantón de Osa será en dos fechas, 16 y 17 de abril, en el Cantón de Cotobrú se da el 22 de mayo, en Golfito el 28 de mayo y en Pérez de León los días 29 de mayo y 5 de junio, y finalizarán en Corredores el 25 de junio. Van a ser en toda la región, van a ver en Osa, en Uita, van a ver en Cotobrú, van a ver en Corredores, van a ver en Golfito, y la idea es que participe la mayor cantidad de gente que haya. ¿No hay un límite entonces? Por ahora no hay límite. Estas actividades son gratuitas y se harán fines de semana, para contar con más participación de la población. Sí, la idea de que sea fin de semana es que asista la mayor cantidad de gente, que vayan las familias, no solamente va a ser la parte de ciclismo y atletismo, sino que van a ver actividades de zumba, vamos a tener algunos patrocinadores para realizar ferias, vamos a tratar de que sea como un domingo recreativo, o sábado recreativo, dependiendo de la fecha en que se vaya a desarrollar en cada cantón. La idea surge de motivar a la población a practicar actividades recreativas y deportivas. Esto es una idea que surge acá en la dirección regional de la experiencia de Chile. En Chile, en los años, entre el 2000 y el 2010, también con la ley para los espacios libres de humo y tabaco, con la ley del fumado, se vio la necesidad de que la gente realizara actividad física. Se generaron muchísimas actividades deportivas, pero tenían un costo, no eran accesibles a todas las personas. Bueno, no todos tenemos presupuesto para ir a competir a una actividad, para pagar las inscripciones. Y desde el gobierno se tomó la iniciativa de empezar a realizar este tipo de actividades para alejar a las personas, no solamente del tabaco, sino de otras adicciones. En el Ministerio de Salud esperan que muchas personas se sumen.